Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Quédame donde los hombres necesiten tus palabras, necesites ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de mí. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor, tendré, mis manos sin cansancio, mi historia entre mis brazos, y fuerza en la oración. Quédame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, Señor, lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Quédame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.